Muy buenas a todos chicos, soy Breuby, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el día estamos nuevamente en Stormworks, como pueden ver, y el día de hoy traigo un pequeño tutorial, ya que algunos de ustedes me comentaron en vídeos anteriores que tenían dudas sobre cómo generar vehículos en el mundo, ya sean helicópteros o barcos. Así que en este vídeo vamos a tratar de resolver esa pequeña duda, no sin antes mandar un saludo para Mitchell Zambrano y Andy Aguirre, ya que fueron las dos personas que comentaron acerca de esta duda, así que sin más dilación vamos a comenzar con este pequeño tutorial, en el cual trataremos de despejar esa duda. Bueno chicos, lo primero de todo sería irnos a la Workshop de Steam y desde allí descargar el tipo de mod que queramos, ya sea un helicóptero, un barco, un coche, lo que sea. Hay bastantes mods la verdad, por lo que si pretenden verlos todos, pues tómenselo con calma chicos. En segundo lugar, tendríamos que crearnos el mundo, para ello le daremos a nuevo juego y bueno, pues simplemente tendremos que seleccionar el modo Custom, ya que si elegimos el modo Carrera, tendremos un dinero limitado y por lo cual no podremos generar cualquier tipo de vehículo a nuestro antojo. Ya en lugar de aparición, pues bueno, cada uno que coja el que quiera. Un pequeño tip, si no quieren que les estén apareciendo misiones, si quieren estar jugando a su rollo sin que les molesten las misiones, pues simplemente le dan a esta opción y las desmarcan, así no se generará ningún tipo de misión. Una vez tengamos esto hecho, pues simplemente le damos a confirmar y una vez estemos en el mundo, pues desde cualquier tipo de hangar como este por ejemplo, simplemente dirigiéndonos a esta mesa de trabajo que tenemos justamente aquí, le daremos a esta opción de cargar y ahora a taller. Y aquí nos aparecerán todos los mods que tengamos descargados desde la workshop, simplemente tendríamos que coger el que quisiéramos, por ejemplo, no sé, este coche que ya lo he usado en algún vídeo, aquí nos aparece y simplemente le daríamos aquí, generar y así de fácil, aquí nos aparece ya. Obviamente pues un barco no lo podremos generar aquí, vamos a ver donde se generan los barcos. Bueno chicos, los barcos obviamente se generan en los muelles, ya sean barcos o cualquier tipo de vehículo submarino. Bueno, simplemente tendremos que darle obviamente a la mesa de trabajo nuevamente, le damos a cargar, nuevamente taller y desde aquí pues ya cogeríamos el vehículo que quisiésemos. En este caso, pues no sé, por ejemplo, este barco mismamente nos aparece aquí, le damos nuevamente a generar y automáticamente pues ya nos aparece aquí en el mundo como podemos ver. Ya digo, en los muelles cualquier tipo de vehículo submarino y en los hangares pues cualquier tipo de vehículo terrestre o aéreo. Y bueno chicos, tras decir todo esto, aquí me encuentro en el aire a bordo de una aeronave y para despedir el vídeo nos vamos a lanzar en paracaídas. Espero que este vídeo les haya servido de utilidad o les haya gustado, si es así, agradecería que le dicen un buen like, suscribirse si aún no lo están y sin nada más que decir, como siempre, nos veremos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Brewfield paracaidista! ¡Uh! ¡Qué suavidad! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Oh